Qué tal ahí a todos familia es Capser aquí desde la cabina un poco parce parchado un poquito desestresando un poco y conociendo algunos beats algunos samples bueno cosas que siempre voy a estar haciendo pues como en el ir y venir de esta vuelta así o que ya saben cómo es que pues nada estamos a muy poquitos días de Sacar Priceless y quería compartir con ustedes algunos de los momentos que tuvimos durante la grabación del videoclip cosas graciosas cosas chéveres me gustaría que conocieran los troopers de Priceless que es algo muy chévere también y pues nada estamos en navidad y esto hace parte de los regalos yo no quería agradecerle ahí a Dagon parce por todo el apoyo por todo el aporte a las tomas parce porque sin la ayuda del parcero no hubiera podido hecho no hubiera podido hacer algunas de las mejores capturas que necesitaba el acompañamiento también es vital a nuestro pan a blindness que se encuentra en estos momentos ya en España parce pues logramos atraparlo por ahí antes de que se nos fuera y lo pusimos aquí en el videoclip de Priceless y también pues obviamente en la canción oficial va a tener un remix para que sepan y pues nada quiero que vayan pillando cómo es que va la cosa y nada disfruten el material se han quitado... se han quitado... tirado... se han quitado... se han quitado... se han quitado... y hicieron los tipos de colegio y no conocí... Notan que ya está haciendo el CISO, el underground de este mismo se encarga y ese ya era el otro hijo de puta. Bueno pues, al principio había una lista diferente como de invitados pensados para la canción como tal, no se pensaba tampoco construir un featuring muy grande, muy extenso, pero pues se pretendía dejar como algo bien hecho como siempre se espera y fuimos con la gran fortuna de que de las mismas audiciones de NBA Records pudimos extraer a esos dos artistas que encajaban perfecto, perfecto para Priceless, espero que de verdad les guste mucho el resultado como digo y pues nada, un saludo nuevamente para mi pana Blindness y para Dacom. Se fue el pedazo de la música, llevo la cámara así para que se toque, si no queda todo grabado. ¿Te vale el pedazo no va? Siempre tiene que apuntar acá, a ti yo me haga por acá, no me siga, no me siga, acuérdese del video que le habla de como se arranca y se frena, como se arranca. No, mi targo no es real, voy en un barco, eso es lo único que hay que hacer, que no se vea fuera del horizonte las cosas planas, lo que viene así está torcido, pero lo que viene así entonces que se ve en gas. No, no es duro, es pesado. Es duro y es pesado, es pesado, yo con esta trama no me canso, güeyón. Es que grabando, ay si. En cuanto a las locaciones, pues habíamos pensado hacerlo como todo en el estudio, algo muy sencillo, nada así como súper complejo, ni nada, de hecho el video no es nada complejo, no es nada del otro mundo, es más la intención de acompañar Parse este fin de año con algo de rap desde aquí, desde la región del Eje Cafetero, por eso está como sencillo, pero lo más probable es que sí salga para el DGC Vol. 3 o posiblemente en alguna otra producción que venga antes de ello. Pues, hablando de locaciones un poco, estuvimos en el alto de la línea, no es muy lejos de aquí de Calarca, pero tiene una excelente panorámica, se ve muy bonita la ciudad de Calarca, el Valle, se ve muy bacán. Y también estuvimos haciendo tomas acá en el estudio, en la parte del monitoreo, estuvimos haciendo capturas en los alrededores del barrio Caldas, estuvimos haciendo capturas también, a ver en dónde más, no, aparecen varias locaciones, hombre, interesantes, aparte la del barrio Santander ahí con García. Muchísimas gracias ahí al parcero por permitirnos estar ahí en el negocio del Parse, haciendo algunas de las capturas ahí en el barrio, una chimba a golpear al barrio, ¿no? Derechito y derechito, mire las cosas que hay derechitas, Parse, organécese con el horizonte. Exactamente. Parse, pero ¿por qué así, huevo? Pues, estás seteando, se trata. Para sacar el mejor material necesitábamos disponer de las mejores capturas en cada uno de estos sitios a donde estábamos visitando, ya que no teníamos un guión muy específico ni nada, queríamos que se viera así muy natural, pues más bien nos cerciorábamos de que tuviéramos la iluminación, que tuviéramos el espacio, que el ruido exterior no fuera superior al del dispositivo desde donde estábamos escuchando las instrumentales, esto es horrible cuando uno está en la calle porque uno quisiera llevar siempre máxima potencia, pero no se puede por muchos motivos y por cuestiones de seguridad también. El sabor de cincina y eso, Parse. Nadie va a saber que estoy viendo esta máquina y de este lado está este cosito que tira. Yo lo voy a hacer desde acá para que se vea este lado, pues, la inflación de las manos. Ya, galera. Usted entra ahí, gasta, 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 gasta. Usted entra ahí, vamos a tirar algo, porque si no se me da vuelta. Y hablando un poquito de lo de la seguridad, quiero comentarles, mis hermanos, mis hermanas del hip-hop, que es oficial, no se recuperaron los elementos, Parse, que se robaron el pasado 5 de diciembre después de la ejecución del último Cypher del THC. Para quienes no sepan, Parse, por desgracia, se robaron la maleta que contiene todos los elementos para crear el THC en la parte, pues, como de lo que es la cámara, los lentes, es bastante. Los trípodes no se fueron porque estaban en la parte del trunk, en la parte de atrás del carro, en el baúl, así que no se los llevaron, pero, pues, bueno, Parse, yo no lo veo como una pérdida. Yo más bien siento que la vida le va a dar una lección a alguien, Parse, por eso que hizo. Y, pues, nada, hay que seguir adelante, hay que volver a conseguir cámara, hay que volver a conseguir todo. Ya saben, nos vemos en estos días, mostrando por todos los canales, por todas las redes sociales, el material, lo que viene, está brutal. Ya saben, Priceless, motherfucker. Pero aquí estamos lanzando para el día 24, el viernes 24 de diciembre, el videoclip de Priceless. Con muchísimo gusto, Parse. No saben cuánto estaba esperando que se diera la oportunidad precisa para hacerlo. Y creo que este es el motivo y es la fecha y es el momento y es la fecha. Pero presta atención a lo que digo, pues, no vendrá otro más a contarlo. Dentro de un verdadero hip hopper hay un demonio y no querrá despertarlo, así que hasta el hip hop entero. Me arrepiento de poco, pues, no sé si se repita. De manera inaudita comprendí qué significa. Consejos por montones que muy pocos se practican, pues, hay quien te fortalece y hasta el que te debilita. Vas por ahí creyendo a tontos que el hip hop es genxo porque elegiste tarde y cada que acaba se va a besar al rapper que más te aplasta.